Bueno, buenos días, yo soy Maite y os voy a hablar sobre las redes sociales. Bueno, esto es un índice sobre lo que voy a ir hablando más o menos, empezando por qué son las redes sociales. También hablaré un poco sobre los pros y contras de estas y también me metré un poco más en concreto en lo que es Twitter y engaños online. Y después también acabé con una conclusión. Bueno, para empezar, ¿qué son las redes sociales? Las redes sociales. Una red social es una estructura online que está compuesta por personas, organizaciones o entidades, las cuales están conectadas entre sí por una relación. Bueno, eso lo podéis ver ahí. Estas relaciones pueden ser tanto familiares como profesionales o cualquier tipo de relación. Resulta muy difícil establecer un punto de inicio en concreto de las redes sociales, pero lo que sí se conoce es uno de los primeros datos registrados que sería en 1971 cuando se envió el primer e-mail. Este e-mail se envió entre dos ordenadores, los cuales estaban completamente pegados. Y después de esto, pues las redes sociales se fueron desarrollando, se fue investigando hasta la actualidad. Entonces, tenemos un amplio abanico de redes sociales. Todas estas redes sociales tienen diversas finalidades y, por ejemplo, las más populares serían Facebook, Twitter, de los que después voy a hablar más en concreto, y WhatsApp, que aunque muchas personas piensan que esta en realidad no es una red social, sí que lo es porque nos permite estar en continuada comunicación a través de la web. Pues también tendríamos otro tipo de redes sociales con una finalidad completamente distinta a la anterior, que sería encontrar pareja online. Un tipo de estas sería Badoo o Meeting o cosas por el estilo. Bueno, ahora voy a hablar sobre los pros y los contras de las redes sociales. Las redes sociales lo que tienen es que nos permiten estar en continua comunicación con las personas a través de la red, como ya dije antes. Pero esto aparentemente puede ser bueno, pero también tiene alguna desventaja. Voy a empezar por las ventajas. Y la primera sería, bueno, el intercambio de información masivo que tenemos. La promoción de negocios, por ejemplo. Por ejemplo, actualmente existen muchas cuentas que por Instagram o por otro tipo de redes sociales se promocionan y no tienen la necesidad de tener una tienda física. Es, bueno, el chat, obviamente, y el entretenimiento, como por ejemplo los juegos online. Y en cuanto a las desventajas, tendríamos las limitaciones en las publicaciones. También que esto, todo lo que colgamos en nuestras redes sociales, puede perjudicar a lo que es nuestra vida profesional. Por ejemplo, muchas empresas lo que hacen antes de contactar a una persona es buscar su nombre e investigar y mirar todos sus perfiles en Facebook o Instagram o redes sociales por el estilo. Y, bueno, también tendríamos los servicios informáticos en los cuales ya os habló la licenciada antes. Y, bueno, ahora voy a hablar más en concreto sobre lo que es Twitter. Twitter es una red social que nació como un proyecto paralelo en una empresa que era relativamente nueva. Entonces, esto puede sorprender porque era un proyecto paralelo que tampoco se le veía mucho futuro, pero al final decidieron apostar por ella y, bueno, al fin, le salió bastante bien. Twitter tiene una finalidad muy concreta, que es poder comunicar lo que tú quieras en 140 caracteres o menos y si a alguna persona de verdad le interesa lo que tú quieres comunicar, pues activará tus notificaciones y cada vez que Twitteres algo le llegará un mensaje a sus dispositivos electrónicos, ya sea un ordenador o un móvil, diciendo que has tuiteado algo. Por ejemplo, yo ahora, desde este Twitter que me he creado para la cultura científica, pues puedo twittear cualquier cosa aleatoria, como por ejemplo, este hashtag sin ninguna intención, Susana, apruebame, por favor. Y entonces, si alguien por alguna extraña razón le interesara lo que yo estoy compartiendo, pues le llegaría una notificación a su móvil. Y bueno, como ya dice antes, Twitter nos permite estar en continuo contacto con las personas y comunicar lo que queramos en cuestión de segundos. Esto puede tener dentro de lo que es Twitter desventajas y desventajas. Por ejemplo, un ejemplo de ventaja sería en 2007, en unos incendios que hubo en San Diego, que la gente comenzó a twittear lo que estaba ocurriendo y entonces de esta manera los vecinos de la zona se enteraron y pudieron tomar medidas. Y durante todo el tiempo que duraron estos incendios, pues esto siguió así y todo el mundo y los vecinos sabían lo que estaba ocurriendo. De este modo, Twitter habría funcionado como una especie de noticiario. Y bueno, eso sería una ventaja. Pero pues también tenemos desventajas. Que para mí una de las mayores desventajas sería precisamente eso de la finalidad de Twitter, de poder comunicar lo que tú quieras sin lo que tú quieras. Un ejemplo serían los políticos que últimamente se están como sumando a la moda de twittear. Y un ejemplo de esto sería el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este hombre pues twittea cosas de este estilo. Y a mí eso me lleva a pensar que si de verdad está bien eso de poder twittear todo lo que queramos sin ningún tipo de filtro que oculte, o sea, que no permita estos comportamientos nocivos. Y bueno, como último sobre esto, estoy mirando alguna presentación del creador de Twitter. Y comunicó que últimos avances serían, por ejemplo, una máquina que cada vez que el feto de una embarazada, de una patada, pues twittearía. Y cada vez que una planta necesite agua, pues también enviaría un tuit. Y bueno, esto creo que todavía no se ha desarrollado del todo, pero sería lo que tiene intención de hacer. Bueno, ahora voy a hablar sobre los engaños online. Cuando hablo de engaños online me refiero, pues, precisamente a la actividad de coger fotos de una persona y crearte un perfil falso con una intención de engañar o de sacar dinero o contenido explícito o cosas por el estilo. Estos engaños online pueden ir desde lo que se podría considerar más inocente, como lo que ocurre en el programa Catfish, donde una persona se crea un perfil falso y entabla una relación normalmente amorosa con otra. Y entonces esos dos presentadores van en busca de la persona del perfil falso. Y esto, pues, al final, dentro de lo que cabe, es más inocente. Y normalmente no suelen tener unas intenciones tan nocivas como puede ser el ejemplo de esta película atrás, donde al principio el tema es lo mismo, más o menos, que una joven de 14 años conoce a un chico por internet, también aparentemente de su edad, y deciden qué edad. Entonces, cuando queda, descubre que el chico en realidad no tiene 14 años y que es un señor mayor, y la abusa sexualmente. Entonces la película va contando, pues, todo eso, las secuelas que le quedan a la niña y cómo lo soluciona. Y bueno, esto sería el link del trailer. Y bueno, como conclusión, las redes sociales es una herramienta bastante útil para nosotros, pero, bueno, también es una herramienta bastante útil para nosotros, que han llegado a resultar hasta necesarias en nuestra actualidad. Y, pero, yo creo que deberíamos aprender a saber cómo utilizarlas del modo correcto, para así no tener problemas del estilo que os he mencionado antes. Y bueno, esto sería todo. Todo y gracias por su atención.